Uh, 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 uh El que necesita buscar, dice y busca, mami aquí soy yo, oh, oh Vete y riega la voz, de que te vas conmigo, boy Que lo que aquí pase entre tú y yo, de aquí se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás Lo que aquí pase entre tú y yo, se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás Hoy yo te voy a buscar, hoy tú te vas a escapar conmigo Vela, te voy a demostrar que de mí hoy tú te enamoras Ya no lo pensarás sin menos, cápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Y aunque suene negativo es lo que te digo Olvídate, tírate, que lo malo está de moda Vela, te voy a demostrar Cápate, tírate, que lo malo está de moda Hoy yo te voy a buscar Cápate, tírate, que lo tuyo va a decorar Que lo que aquí pase entre tú y yo, de aquí se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo, se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás Que si te arrepientes no se te dé Y si te motiva no te voy a fallar Lo que tú quieres lo tengo yo, mamá Es mentido lo que te hace perder la inseguridad Te pone suelta fácil, así que tranquila Y yo feel too, si te da cruceo de tequila Usted es otro ambiente y se imagina diferente Yo keep it on the low Es un secreto lo que aquí pase Lo que aquí pase queda el secreto Si te púntate que te sentieras Con el tension a tiempo completo Que lo que aquí pase entre tú y yo, de aquí se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás Que lo que aquí pase entre tú y yo, se va a quedar Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás ¡Girá, girá, girá, girá!